Niña de ojos azules Niña de ojos azules En mi pecho colgado Será tu guardapelo Mi balicario Mi balicario Mi balicario Mi balicario Mi balicario Mi balicario Mi labio rojo Dame el regalo Del beso prometido Que no me has dado Y después cuando vuelvas A recordarlo Verás que no ha muerto Tu enamorado Niña de ojos azules Dame tu mano Pa' llevar tus caricias Sendero abajo Si dolido de ausencia Cruzo tropagos No han de ser los caminos Tan solitarios Si dolido de ausencia Cruzo tropagos No han de ser los caminos Tan solitarios No han de ser los caminos Tan solitarios No han de ser los caminos Tan solitarios Tan solitarios Tan solitarios Tan solitarios